Botella Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si Me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te Molesto porque sé Que vuelvo a joderlo Que vuelvo a joderlo Y ahora que ando Tomando de vida me siento Triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella De ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen Wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Una combi de nalguitetitas Que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tu te ves que después de chingar No da ni un call El jazz que me da light Y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, que clase meneo Uh, y no diceo Y otro se lo corteo Que eri un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo Que el hice al chanteo Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que esta buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta Si te pillo suelta Te voy a tocar Mucho más rico que un orquesta Dale calor Que ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacer el bajo Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby que tiene esa pared Que tu no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Y yo te, ahí Yo te inquilino Mame Le necesito a bares, baby Le necesito a bares, baby Le necesito a bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrrrr Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no llevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Baby, yeah Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez AM Cuando la tope Y ajena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay Ay, ma Cuando la tope Y ajena se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay, ma Cuando te conviene Viene Nueva G Pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal De los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí Pero quiere que me la cene A la uno, a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis He tenido ganas De volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama Me la lleve Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo de Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Segura el artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo De ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves Mami soy lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú mordanas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces A trescientos por la Montse Me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me busca cuando te conviene A M Cuando la toco yo de noche se viene Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, Bobby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sao Nio Barra Sia Che, Bobby, man Latino, gang, gang Nio Jaj, barbin Ja, ma Problemo y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!